Yo del mediodía que una pregunta en pantalla, Gray, ¿qué es lo que hay? Te descontrola full, hay que darle seguimiento a eso. Enciéndelo, Gray, enciéndelo. Acabamos de conversar con la fiscal de Niña, Niño y Adolescente, Marisol Tobar. Va a responder, Iván, ante el llamado que le hicimos por aquí. No conversó con nosotros ahora al aire porque iba a entrar a una cita. Pero se compromete mañana a darnos las explicaciones correspondientes. Me dijo que le pase el número del papá de Cielo García, del señor Fausto. Ya se lo acabo de enviar. Y tiene que darle respuesta a eso. Ese es su compromiso, según dijo. Esa es buena, Marisol. Marisol está muy entregada a su labor de proteger a la niñez. Y realmente, ¿quién más? El Conani no existe, ¿no? Sí, el Conani existe. Y de hecho está haciendo un buen trabajo. Pero ya tiene sus padres. El Conani ahí no tiene competencia. Son los niños abandonados. Yo creo que debe integrarse todo el mundo en términos psicológicos. Pero, Iván, solo viéndolo nosotros desde lejos. Pero si nosotros nos conmovemos, que no tenemos la función que tienen ellos. Pero yo no sé cómo entiendo. Yo no entiendo cómo Olga Dina, siendo mujer, no ha ido en auxilio. Yo fuera la fiscal y el fiscal... Yo estuve en la casa de esa niña. Es la fiscal de la provincia. De la provincia. De la provincia, que incluye ese territorio. Pero a mí me llamó la periodista que maneja las relaciones públicas para investigar sobre el caso, pero se quedó ahí. Pero la ministra de la Juventud debió ir a esa casa hace rato. La ministra de la mujer también, ¿eh? Y Yane Camilo, ¿dónde está? Camilo, exacto. De salud. Y la ministra de salud. Ahora, ellos deben tener necesidad. Son muy pobres, ¿no? Sí, sí, son pobrísimos. Por lo pronto, nosotros desde aquí, no somos el gobierno, no tenemos mucho, pero desde aquí, la ayuda que necesiten se la vamos a proveer. Yo creo que es lo menos que uno puede hacer. Caramba, ¿eh? Porque en este caso, lo material como que se queda muy por debajo. Es así. De su realidad, esa niña. De la realidad que ella está viviendo. Venosamente. Señores, hay que ponerse en el pellejo del otro para algunas cosas. Porque uno desde lejos, hasta que uno no lo toca de cerca a algo, entonces uno tiene de alguna manera que ser compasivo. Iván, pero yo tengo un brazo afectado, yo tengo un hombro, un hombro afectado, y con esa situación que tengo, yo llevo casi media vida, con un hombro que yo tengo y tengo mis dos brazos. Yo me imagino la situación de esa niña, yo no quiero ni imaginármela. Mira, Iván, hay un tema. La circunstancia que fue, imagínense la escena. Mira. Pero espérate, hagamos un ejercicio. El momento donde ese, yo nunca digo esta palabra, pero la voy a decir ahora, donde ese maldito haitiano fue con ese machete, esa niña, el que tiene hijo, pónganse en mi lugar ahora mismo. Y fue con ese machete a mutilarle sus bracitos. Él fue a matarla, él fue a matarla, él fue a matarla, él fue a matarla. Y tiene tanto coraje la niña que en ningún momento perdió. Mira como el papá contó ahora, hace unos minutos. Tú estás consciente, sí, quién soy yo, papi. Y mira, no ha perdido el entusiasmo ella, con todo y sus brazos, ella lleva, no se ha decaído emocionalmente. Mira, lo que ella necesite, vamos a ver qué ella quiere estudiar, lo que ella necesite. Nosotros vamos a apoyarla. Claro, claro que sí. La gente que nos apoya, la vamos a apoyar. Y hay que visitarla, vamos a visitarla. Vamos a visitarla. Vamos a ver, Ventura, vamos a ver si vamos mañana con el doctor Cruz. Sería bueno. Después del programa. Sí, señor. Vamos a coordinar con Don Fausto, su padre, para coordinar eso. Vamos a coordinar con él y vamos a ir a ver. Vamos a visitarla. Si la otra idea no va, vamos nosotros. Por el amor de Dios. No podemos hacer mucho, pero créannos que lo vamos a hacer con mucho amor. Y las autoridades policiales, las autoridades policiales, que investiguen muy bien, porque ese casi crimen con alevosía puede que no sea... Un intento de asesinato. Lo que voy a decir puede sonar feo, porque aquí hay un prejuicio muy fuerte con el tema haitiano. Pero si hubiese sido una niña haitiana, que dio no libre lo que hubiese pasado en los derechos humanos del mundo... Si hubiéramos en el ojo del mundo en este momento, como los racistas y los vallas del Caribe, nosotros, como nos han catalogado. Así. Mire, hay una situación, Iván, pasando de tema. Yo voy a poner este video y luego vamos a ver entonces qué vamos a hacer con esta situación en los semáforos. Con los limpiavidrios y demás. Otra vez. Miren esto. Tiene audio. Ese es un limpiavidrio, ¿verdad? Una gente no quiso que limpi... Mira, mire ese señor. Lleva. 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 Él lleva una pistola en la mano. ¡Vaya! ¿Qué tiene el limpiavidrio acá? Un cuchillo. ¿Dónde lo hay el cuchillo? Lleva. ¿De eso ha sido? Un hombre de trabajo. No te licuentes. No te licuentes. Un hombre de trabajo. ¿Qué sucede? ¿Tú sabes qué? Yo no lo critico a él. No, no, pero oye lo que voy a decir. No se salvo porque está armado. Para que estemos claro. Oye, tú no has limpiavidrio, le meto una puñalada. Oye, lo que te voy a decir. Yo sí no soy doble moral. Oye, lo que te voy a decir. Los limpiavidrios, los pedigüeños, los vendedores de aguacate y de guineo y de quimalito y de candado y de perro y de todo en las esquinas, arrabalizando, miándose, interrumpiendo el tránsito, porque a veces tienen que devolver y pagar y meterse en el medio, interrumpen el tránsito, arrabalizan la ciudad y crean agresión. No son padres de familia. Con relación a lo que le pasó a la comunicadora, Beba Rojas, le pasa a muchas mujeres. Ese señor que se ve que iba a trabajar, pudo haber perdido la vida o malherido o el matado a una gente. O el matado a una gente. Y desgraciarse la vida. Y desgraciarse la vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Yo no sé si eso es de David Collado, esa responsabilidad de la calle. Yo no sé si es del procurador. Yo no sé si es de la policía. Yo no sé si es de la presidencia de la república. Yo no sé de quién carajo es. Pero yo creo que le toca un poquito a la policía, le toca un poquito al ayuntamiento, le toca un poquito a medio ambiente, qué sé yo. Pero nadie quiere resolverlo. Pero ¿quién va a resolver eso? ¿Por qué alguien tiene que resolver eso? En el caso de los haitianos le toca migración. O de cualquier otro extranjero. Pero no es tía, re dominicano, que son delincuenta usadores de droga también. El show debe continuar. Vámonos a Sin Censura.